Como parte de las movilizaciones que realiza la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Magisterio realiza un paro de labores de 72 horas en las que tienen una serie de actividades informativas, así como la cobertura de la entrega del pliego petitorio al gobierno federal y estatal. El representante del sector centro en Tuxtepec, Servando Amador Cavanzos, informó que este lunes se llevaron a cabo brigadeos en las instituciones educativas. El día de hoy, en el marco del paro de las 72 horas, efectivamente, iniciamos con reuniones con padres de familia dentro del marco del brigadeo. Ahorita, por ejemplo, estuve aquí con los padres de familia de este jardín de niños y con los maestros. Esto se está haciendo en cada una de las escuelas y en cada una de las delegaciones sindicales. El día de mañana estaremos en una marcha a nivel nacional y estatal. El 80% del magisterio estará en la ciudad de Oaxaca y el 20% en la ciudad de México. En vista de la entrega del pliego petitorio, que será el día 2 de mayo en la ciudad de México y en la ciudad de Oaxaca. ¿Para el día 2? Para el día 2 habrá actividades regionales. A nosotros nos estará, como región de Tuxtepec, estaremos coberturando en el Puente Caracol. Y ahí estaríamos valorando qué acciones podamos emprender. Ya sea toma de transnacionales, ya sea marchas, va a ser dependiendo de la capacidad de gente que tengamos movilizada. Las peticiones de la sección 22 son la abrogación de la reforma educativa, la reinstalación de una mesa de diálogo, la cobertura de la entrega del pliego petitorio a las autoridades federales y estatales, así como la liberación de los presos políticos. En lo que se refiere al desfile del 5 de mayo, Amador Cavanzos comentó que analizarán la situación con los secretarios generales, toda vez que hay algunas instituciones que están ensayando para participar en el desfile cívico-militar que organiza el gobierno municipal de Tuxtepec. Precisamente el día de hoy estamos haciendo la valoración con los compañeros secretarios generales y con los directores. Sí, porque tenemos entendido que ya hay algunas escuelas que ya ensayaron y ya tienen información con los padres de familia. Lo vamos a valorar y el día de hoy estaremos dando la información y definir si vamos a participar. ¿Las escuelas que decidan participar, qué va a pasar con ellas, con sus directores? Es decir, va a depender de la valoración que hagamos. O sea, nosotros tenemos la posición clara del desconocimiento del regidor de educación. Eso está claro. Sin embargo, tampoco podemos hacer a un lado el consenso de los directores que tomaron con los padres de familia. Cabe hacer mención que la molestia de la dirigencia de la sección 22 es que hace unas semanas desconocieron al regidor de educación Guillermo Guardado Campa por acompañar a la Edil Fernando Bautista Dávila a su registro como candidato a presidente municipal de Teuzepec por el partido Nueva Alianza. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.